¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana informativa en Telediario de 4 Minutos, compartiendo con ustedes nuestros títulos. Paro de camioneros. En la jornada de hoy, el Gremio de los Conductores de Camiones dispuso un paro de 24 horas. Sobre este tema fue consultado el Ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adán Bal, quien afirmó que esta medida de fuerza se trata de una medida política y que no ha tenido un alto acatamiento en la provincia. Gripe. En Santa Fe se informó desde Epidemiología de la provincia que hay una amplia circulación de gripe. Además, se habló de la demora que hubo en recibir vacunas, algo que ya fue solucionado y ahora se está vacunando a la población en riesgo. Invierno y gripe. Más del 90% de la población que debe vacunarse en Entre Ríos ya lo hizo. En hospitales y centros de salud se ve más vacunación y menos gripe en lo que va del frío. Vamos a conocer distintas alternativas para quienes van a viajar en estas vacaciones de invierno. Prácticamente cada dos o tres días hay salidas para varios destinos como ser Noroeste, Mendoza, Bariloche, Catarata, que son otros de los destinos que prácticamente más ha pedido la gente. Más o menos de unos 1.800 por persona en adelante, podría decir que por ahí Catarata por tres noches es lo que podemos encontrar en 1.800 para adelante, podemos tener tres noches con media pensión y excursiones. Particularmente se han vendido los destinos de invierno que son básicamente Bariloche, Mendoza, Clásico de Carlos Paz, Clásico de Cataratas. En Mendoza está en cuatro noches aproximadamente con media pensión en un precio entre 2.100 y 2.200 pesos. Bariloche está en un poquito más, Bariloche puede andar entre 2.500 y 2.800 dependiendo del hotel. También siempre en paquetes de entre cuatro y cinco noches con la media pensión incluida y obviamente los servicios del bus incluido. En Santa Fe se realizó un balance de parte de la municipalidad sobre el sistema Cuando Pasa. Bueno, dentro del sistema del Cuando Pasa, que la verdad está funcionando muy bien, tenemos informes semanales y desde el 18 de abril hasta el 3 de julio, llevamos ya 795.235.000 consultas. De estas 795.235.000 consultas, el 72-73% corresponde a Internet, ya sea a través del propio sistema de los celulares o a través de la página web, y el 20 algo por ciento a los mensajes de texto. Estas son las obras que se realizaron en la Casa de la Cultura que fue remodelada. A través de una galería semicubierta se invita al visitante a acceder al nuevo salón auditorio que tendrá capacidad para 200 personas y estar equipado con la más moderna tecnología. Aquí se podrán desarrollar eventos como proyecciones, teatro y también música. En la planta baja, además del auditorio, se encuentra el salón de la Ochava, proyectado y ambientado para exposiciones y conferencias. El patio interno de la casa, que cuenta con un escenario fijo, genera un quiebre entre la edificación original y las remodelaciones. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana martes, la mínima será de 3 grados. El tiempo estará inestable, con probables precipitaciones. Por la tarde-noche, la máxima será de 14 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Telediario de 4 Minutos. ¡Gracias!